hola amigos qué tal en esta oportunidad pues le voy a hacer un vídeo donde como pueden ustedes también o saber su historia de criticio gratuitamente en este caso amigo lo más importante es que deben tener su de mí físico y también un correo electrónico que esté abierto no entonces lo primero que tenemos que hacer pues amigos es de un celular no y vamos a entrar a lo que es al navegador google y ahí vas a poner amigo la palabra sbs en línea así cuando tú pones amigo sbs en línea te va a salir amigos varias ventanas pero tú vas a ir a la primera donde dice portal sbs sí es importante pues amigos que tengas no te olvides tu dni y tu correo electrónico sea de email de hotmail cualquier correo que tengas puesto que ahí va a ser el enlace para que puedas ver tu historial si no tienes eso no vas a poder hacerlo entonces si tú eres una persona que eres primera vez entonces tienes que ingresar amigo donde dice regístrate sí y te tienes que registrar te van a poder amigos te va a salir esta ventana donde dice registro tipo documento número de documento y correo electrónico por si acaso sí entonces después de esto amigo que hagas te generan tu usuario y contraseña no te van a pedir que pongas una contraseña por si acaso y lógicamente amigo ya pones iniciar sesión con tu contraseña que esté ya generada y puedes ingresar amigo no solamente a saber tu historia sino que a todo lo que es el portal de la sbs no te olvides que amigos que para poner la contraseña debe haber números un símbolo y letras y una mayúscula por si acaso sí entonces acá en este caso pues amigos estamos ya poniendo lo que es la contraseña para ingresar al historial crediticio de esta persona sí entonces miren una vez que ya ingresó amigo lo que es el el historial crediticio ponemos iniciar sesión y automáticamente me va a salir esta ventana hay mucha persona también pues que ya hacían seguramente hace muchos años han tenido su cuenta entonces no se ve que deben tener su cuenta así de también tener su correo electrónico que puso en ese tiempo porque esto ya no se activa al menos que vayas a las oficinas entonces ya te sale así esta parte mi reporte con deudas en este caso es un reporte de deuda de una persona que tiene morosidad y así te va a salir pues un amigo no te va a salir banco por banco te va a salir amigo en que está en pérdida no si está normal todo te sale ahí está inclusive está lo gráfico de lo que es el estado de lo que es la deuda no inclusive también salen los montos de las deudas por si acaso esto se actualiza cada mes por esa casa ese es muy importante así entonces si tú cada mes mensualmente se actualizan las deudas no ahí te va a salir los montos que estás viendo los montos que no estás viendo no te olvides amigos que ya en otro vídeo vamos a hacer cuando una persona no tiene deudas no no dan yo ni un registro ni una morosidad en esto entonces ahí vamos a hacer un vídeo también sobre esto acá está inclusive por los últimos seis meses y pues amigo inclusive cuando pasa eso a una entidad a un estudio de abogados también sale ahí el nombre no hay también sale el nombre de lo que las deudas ha vencido bueno mientras el vídeo para eso es muy sencillo si quieres imprimirlo también lo imprimes ahí está te sale ya más detallado no y esto no te ves que amigo que es para para siempre que tengas tu contraseña y tu usuario hasta la próxima